El general Paco Moncayo realizó un análisis en torno a la gestión de seguridad en el periodo de los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, pero también un resumen de su gestión como consejero de Seguridad. Moncayo mencionó que el político Rafael Correa desarmó un sistema que tuvo éxito durante 40 años, sin embargo creó uno nuevo que resultó ser favorable. Un ministerio coordinador, un ministerio de justicia y diplomado, un ministerio político, un ministerio interior, un sistema. Mientras que el gobierno de Lenín Moreno desmanteló el mismo sistema de seguridad, por lo que el actual Ejecutivo ha tenido que reconstruirlo. Peor todavía, un ministro de Defensa a cargo de las funciones de un ministro coordinador de seguridad. En cuanto a los cambios importantes en el tema de seguridad, el general mencionó que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, declaró el crimen organizado como terrorismo porque afectaba a la soberanía y a las bases estructurales del Estado, pero también la aprobación de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza para que el personal de la policía y militares estén protegidos y puedan operar con libertad. Adicional, el consejero afirmó que en la participación de los perfiles políticos no existirían candidatos que estén siendo financiados por grupos criminales. No, no se ha escuchado nada, no hay ninguna información al respecto. Para finalizar, Moncayo afirmó que algunas problemáticas se derivan del país cafetero, del fracaso del Plan de Paz con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia a FARC, por lo que expresó que los cambios no se pueden dar de la noche a la mañana. Karen Cajamarca, RTU, el canal de las noticias.